Tauro, atentos, vamos contigo los taurinos. Fíjate que sale la carta del emperador. Hoy es un buen momento para pedir aumento de sueldo, porque te dicen que ahí llega un jefe, llega una figura de poder haciendo reestructuración, así como dicen en las cartas caída y mesa limpia, renovando personal, haciendo manuales de procedimientos nuevos y sale que todo lo que está estancado se comienza a mover. Es como una avalancha, como una bonanza de buena suerte, de prosperidad. Veo como comprando cosas para tu casa, un celular nuevo, una computadora, haciendo inversiones financieras. Esto te sale muy bien, pero también te dice que en la pareja es un buen momento, no solamente para el tema de la plata y el dinero, sino para establecer esos pequeños detalles. Esa notica te quiero mucho, la comida está en el horno, esos detalles son los que enamoran, señores. Vamos a establecer el mejor estado del ser humano, que ya sabes cuál es, precisamente ese, el estado de pareja. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del discernimiento. El discernimiento se asocia a lo que llama en el mundo espiritual el libre albedrío, esa capacidad de escoger el camino correcto. Muchas veces nos cuesta, así como decimos el cuento caperucita, o escoges el bosque oscuro o el camino lleno de flores. Nada es bueno ni malo, porque todo está allí puesto para tu mayor aprendizaje. Eso quiere decir que debes estar atento sobre el camino que elijas, porque cada camino es una oportunidad de crecimiento para tu vida y para tu mundo espiritual. Así que desde este consejo maravilloso...